Alexa, enciende el proyector. Muy bien. Pues nosotros seguimos con los videos de automatización y el día de hoy vamos a aprender a encender nuestros televisores, proyectores, bocinas o cualquier otro dispositivo con ese control universal y lo mejor es que lo vamos a poder controlar desde nuestro teléfono o con Alexa. Así que no te pierdas este video y vamos con la instalación. Ok, pues para este video lo que necesitamos es lo que se muestra aquí en la pantalla. En primer lugar, importante es el control universal Wi-Fi. El que vamos a estar utilizando nosotros es de la marca Stere. El modelo es un Shom 160. Ok, aquí les muestro la información del producto. Algo importante aquí es la alimentación que ocupa. Ok, se ocupa 5 volts. Ok, ahí también viene. Lo vamos a conectar por medio de lo que es el cable que contiene el producto. Lo que no contiene es el convertidor de voltaje que se está mostrando en la pantalla. Para esto nosotros vamos a conseguir uno y lo importante es que en la salida también nos estén dando 5 volts de voltaje para que pueda funcionar correctamente nuestro dispositivo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro cable, vamos a conectar nuestro producto como se está mostrando en la pantalla y posteriormente vamos a conectarlo al convertidor de voltaje y por último a lo que es un contacto de nuestro hogar. Ok, es importante recalcar que este dispositivo no es necesario que esté enfrente del electrodoméstico a controlar y lo mejor es que con este dispositivo vamos a poder controlar televisores, vamos a poder controlar bocinas, estéreos, proyectores y mucho más que adelante ustedes van a ir viendo. Ok, entonces vamos a conectar nuestro control y como pueden ver emite un LED rojo, ok, encendió la luz LED roja y nos vamos en la parte de atrás. En la parte de atrás trae un único botón, ok, no hay pierde. Este lo vamos a dejar presionado por aproximadamente 5 segundos, de 5 a 10 segundos vamos a dejar presionado nuestro dedo hasta que el LED indicador de la parte de enfrente empieza a parpadear rápidamente como se está mostrando en el video, ok. Ahí estamos aplazando y ahí se está observando como está parpadeando rápidamente el LED indicador, ok. Una vez que nuestro producto ya esté en esta fase, esta es la fase de reseteo, ok. Esto es muy importante para que se pueda vincular con nuestra aplicación y con lo que es Alexa, ok. Entonces nos vamos rápidamente a lo que es nuestro teléfono, nos vamos a la aplicación de Smart Home que anteriormente ya la hemos estado trabajando en videos anteriores. Si ese es tu primer video que estás viendo, igual regresa a los primeros videos y ahí podrás observar, ok. Vamos a agregar un dispositivo nuevo en el signo de más y en la parte lateral izquierda podemos ver un menú. Nos vamos hasta en la parte de abajo en la opción de otros y aquí nos da los productos a configurar. Nosotros vamos a seleccionar control remoto universal, ok. Ok, aquí ya lo seleccionamos y algo importante aquí es seleccionar nuestra red Wi-Fi a la cual nos vamos a conectar. Es importante que la red sea de 2.4, ok. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo, yo primero estaba en más capacitación 5, entonces selecciono más capacitación 2 y pues pongo la contraseña, ¿no? Ahí como están observando yo puse mi contraseña y ahora importante aquí es que reiniciemos el dispositivo. Nosotros antes de iniciar el video pues ya reiniciamos el dispositivo, así que nosotros vamos a dar en verificar que la luz indicadora esté parpadeando y posteriormente vamos a dar siguiente. Una vez que le demos siguiente, automáticamente la aplicación va a añadir el dispositivo, lo va a escanear, lo va a registrar y va a iniciar el dispositivo. Esto es importante, ok, porque aquí es donde se va a añadir tanto en la aplicación de Steering Home como en la aplicación de Amazon Alexa para poderlo vincular y controlar con nuestra voz. Aquí es importante cambiar el nombre. Vamos a cambiar de Shum 160 a Control Universal. Esto lo vamos a hacer con la opción de lápiz que tenemos a un lado. ¿Por qué? Para que a la hora que nosotros le estemos dando instrucciones a Alexa, a nuestro altavoz inteligente, no estemos repitiendo Shum 160, Shum 111, Shum. Entonces más fácil nos va a decir Alexa enciende el control y listo, ok. Entonces una vez que le cambiamos el nombre, continuamos, le damos siguiente y por ejemplo ahí ya se está, lo está agregando, ok. Pues miren, aquí ya tenemos la pantalla de control universal. Aquí vamos a agregar qué dispositivo queremos controlar con este control universal, ok. Y aquí podemos seleccionar el dispositivo. Podemos seleccionar más de uno. Obviamente se tiene que ir haciendo nuevamente, pero pues acá les estoy enseñando todo lo que podemos controlar con este dispositivo. Desde cámaras, el audio, proyectores, luces, decodificadores, televisiones, o sea, en fin. En nuestro caso queremos encender y apagar lo que es el proyector, ok. Entonces para esto seleccionamos la opción de proyector y ahora vamos a seleccionar la marca. Con este control vienen la mayoría de marcas, si no es que casi todas. La verdad no sé cuántas marcas existen en el mercado, pero en mi caso es un proyector de la marca Epson, ok. Entonces ahí les estoy mostrando todas las marcas que hay. Hay Philips, hay JBS, Elmo, en fin, en mi caso es una Epson. Yo busco Epson y ahí nos dice que oriente el mando a una distancia del dispositivo y pulse al menos tres teclas, ok. Entonces ahí estoy, para configurar estoy mostrando el dispositivo, nuestro control, casi enfrente del proyector. Y vamos a seleccionar tres teclas. Yo seleccioné más de tres teclas para que eso estuviera bien configurado. Y una vez de que ya tocamos tres teclas, como pueden ver, cada que tocamos una tecla, el LED indicador, pues como que parpadea, ¿no? Una vez listo todo esto, pues vamos a darle que ya hemos emparejado. Y como podemos observar, a la hora que le di en el último clip que es de encender o apagar, pues ahí miren, ya se está mostrando cómo está encendiendo nuestro proyector, ok. Ok, pues ya miren, ya podemos controlarlo con el teléfono, ok. Ya pasamos a lo que son las pruebas. Miren, ahí estoy encendiendo nuestro proyector. Y miren cómo nuestro proyector ya poco a poco empezó a encenderse, ok. Ok, vamos a esperar que nuestro proyector ya termine de encenderse. Y como pueden ver ahí en la pantalla, ya se está encendiendo, ok. Lo mejor es que con nuestro teléfono no solo podemos controlar el encendido o el apagado. Ahí estoy subiendo el volumen desde mi teléfono, ok. Sin necesidad de un control remoto. Todo desde mi teléfono. Ahí estoy bajando el volumen. Y lo mejor es que no necesariamente tengo que estar en ese lugar para controlarlo. Yo puedo estar a lo mejor en la cocina, en el baño, en mi recámara, en cualquier lado de mi habitación. E incluso puedo estar fuera de mi casa. Y si yo tengo internet voy a poder controlar el proyector desde donde yo esté, ok. Y ahí está. Sin necesidad de un control puedo controlar este proyector gracias a este control automático, ok. Ahora pasemos a la prueba de comandos de voz, ok. Alexa, enciende el proyector. Muy bien. Alexa, apaga el proyector. Muy bien. Alexa, apaga el proyector. ¿Qué tal te pareció el video? Coméntanos.